suscríbanse a mi canal de youtube diario de ma y denle click a la campanita para que reciban todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo hola bienvenidos a mi canal diario de ma hoy les compartiré una receta de comida con pocos ingredientes fácil práctica de hacer una sopita calabacita con queso panela lo primero que vamos a hacer es poner en la estufa un sartén con poquito aceite le vamos a agregar la mitad de una cebolla empezamos a guisar la ya que empezamos a ver que ya está guisada le vamos a agregar un pimiento rojo picado y tres chiles serranos picados y empezamos a revolver todo la cebolla con el pimiento en el chile serrano y que se guisen los tres ingredientes una vez que está todo guisado ahora sí vamos a agregar dos tomates lavados desinfectados cortados y se los agregamos y empezamos a revolver todos los ingredientes que queden bien guisados ya una vez bien guisado todos los ingredientes le vamos a agregar sal al gusto y empezamos a a incorporar la en los ingredientes ahora vamos a incorporar tres calabacitas cortadas en cubos se las vamos a agregar a nuestro guiso y empezamos a guisar todo con los ingredientes y 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 le agregamos una taza y media de caldito de pollo para que se cosa bien nuestras calabacitas con todos los ingredientes le agregamos un cuarto de cilantro bien lavado desinfectado para que le dé un rico sabor a nuestra sopita de calabacita y y y y y y y y le agregamos por último 200 gramos de queso panela ya cortado en cubos a nuestra sopita de calabacita y y y y y que hierva por unos 10 minutos bueno ya pasaron 10 minutos ahora si ya quedo cocida nuestra sopita calabacita con queso panela y queda servida una rica sabrosa práctica y sencilla receta una sopita de calabacita con queso panela espero les guste gracias a todas las personas que se suscribieron a mi canal y muchas bendiciones y si has visto este video y no te has suscrito por favor hazlo ahí dejo todas las redes del canal y Gracias.